Música Aleja de tu vida todo mal y peligro Con la novena a San Benito Abad Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oración preparatoria Para todos los días Te saludamos con filial afecto Oh glorioso Padre San Benito Obrador de maravillas Cooperador de Cristo En la obra de salvación de las almas Oh patriarca de los monjes Mira desde el cielo La viña que plantó tu mano Multiplica el número de tus hijos Y santificalos Protege de un modo especial A cuantos nos ponemos Con filial cariño Bajo tu amparo y filial protección Ruega por los enfermos Por los tentados Por los afligidos Por los pobres Y por nosotros Que te somos devotos Alcánzanos a todos Una muerte tranquila y santa Como la tuya Aparta de nosotros En aquella hora suprema Las acechanzas del enemigo Y aliéntanos con tu dulce presencia Ahora Consíguenos la gracia especial Que te pedimos en esta novena Jesús Tú que nos has llamado a seguirte En una comunidad de fe y luz Hoy queremos pedirte Que nos enseñes a vivir En una alianza de amor En esta gran familia Que nos has dado Para compartir Nuestros sufrimientos Y dificultades Nuestras alegrías Y nuestras esperanzas Enséñanos A aceptar nuestras heridas Y nuestra debilidad Para que en ellas Se despliegue tu poder San Benito Intercede por mí Ante el Señor Para que alivie Mis sufrimientos Y las serias dificultades Por las que estoy pasando OCTAVO DÍA OCTAVO DÍA Oh glorioso San Benito Que inundaste de consuelo El corazón de tu hermana Santa Escolástica Llenándolo de amor de Dios Y de las bienaventuranzas Del cielo Concédenos la gracia De santificar Nuestros afectos más queridos San Benito Ruega por nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Oración final para todos los días Oh glorioso San Benito Que desde el cielo eres Padre piadoso Para nosotros tus devotos Tu gran poder Ante Dios Se reconoce hoy más que nunca Gracias a la medalla Que viene honrada con tu nombre Por la multitud de prodigios Y favores Que por su medio Dios nos ofrece Ruega por todos Los que acudimos a ti Alcánzanos del Señor Todas las gracias Que nos son necesarias Durante esta vida Y especialmente La gracia por la cual Hacemos esta novena San Benito Ruega por nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús Ven a vivir en nosotros Y en nuestras familias Como viviste con María Ayúdanos a permanecer Siempre de pie Con ella Al pie de la cruz Como ella A perseverar Y acrecienta nuestra fe Como lo hiciste en ella San Benito Aparta Condena y rechaza Por la poderosa intercesión De la Santa Cruz Toda mala persona Toda malicia Que puedan dirigir Contra mi persona Todo mal Toda acechanza Contra mi familia Y contra mis allegados Protégenos con tu poderosa intercesión Oh San Benito Abad Que el Todopoderoso Siga llenando sus vidas De muchas bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina